Buenos días, me llamo Rodrigo Mangana Pérez, soy también presidente de la Comisión de Ganaderos de Vena Ocá, que entran todos los pueblos de la comarca de la sierra, y quiero explicar en un momento a lo que me dedico y por qué me dedico, y también el sitio donde he puesto mi asentamiento. Creo que la ganadería en la zona de la Sierra de Cádiz es una de las principales bases de asentamiento rural, del asentamiento rural de las personas de que vivimos aquí, de los lugareños, y son la fuente, la mayor fuente de ingreso de la zona. También yo, principalmente, tengo ganado de tanto Merina de Grazalema como Cabra Payoya de la Cabra Payoya, que en esta fama tienen sus quesos, sus cabritos y sus corderos aquí en la zona de la sierra, sus quesos, y también quiero comentar que es importante que apostemos por los jóvenes. Aquí tenemos un gran semillero de jóvenes en la zona, que hay que cuidar y hay que mimar para que tengan su asentamiento como ellos al principio han elegido esta zona. También quiero decir que las administraciones las tienen que apoyar, tienen que apoyar al sector primario como es la ganadería, y porque hoy tenemos muchas dificultades para seguir en esta tarea que hemos elegido. Creo que el sector primario no está valorado en la sociedad hoy como debe de estar valorado, porque creo que si no hay un ganadero y no hay un agricultor, creo que no va a haber, no va a haber lo que echarse la boca, no va a haber nada que se ponga, se pueda meter en un, en una, en una nevera, porque yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes, el que me esté escuchando, que vaya ahora mismo a la nevera y mire a ver qué es el único artículo tiene en la nevera de que no venga del campo, del mundo rural. Creo de que no va a encontrar ninguno desgraciadamente y por eso digo de que hay que valorar, hay que el sector primario y hay que darle la importancia que la realidad tiene. El medio ambiente, también somos unos valedores del medio ambiente que nosotros conservamos y creo que hay que, si hay aquí un parque natural tan importante como es el parque natural Sierra de Grazalema, es porque ha habido antes nuestros antepasados y los que actualmente seguimos esta tarea para que pudiera hacer, para poder hacer el parque natural que todos estamos disfrutando. También quiero decir de que, la, bueno, es una tarea difícil la que nos queda, que, que seguir, que luchar y creo que para ello estamos nosotros preparados para luchar por lo que realmente hemos elegido y por lo que realmente nos gusta, que es estar en la naturaleza, estar en el campo, estar con nuestros animales, estar con unos animales que la mayoría o el noventa por ciento de la ganadería de aquí están en ecológicos, que buscamos la calidad de la producción de estos animales y creo que eso es muy importante para los animales. Aquí Benocá es un pueblo prácticamente ganadero y creo que también hay que valorar la apuesta que están haciendo las administraciones de distintos colores políticos por la ganadería en nuestro pueblo. Tenemos una feria, tenemos una serie de actividades muy importantes relacionadas con la ganadería que creo que nos da el valor suficiente para seguir luchando y con ello poner algo, prestar nuestro servicio a la sociedad criando buenos corderos, criando buenos terneros, criando buenos cabritos y también una buena leche para hacer los quesos que tanto tenemos, que aquí en Benahocá tenemos tres queserías importantes de ganaderos, que ellos son ganaderos y a la vez son industriales de su propio producto. Creo que eso es importante y hay que seguir apostando por ello. Por último, quiero invitar a toda la sociedad que coja un tiempo, un fin de semana, un puente como tenemos desde el día 11 de octubre, el Puente de la Pilarica, el 11 de octubre, el 15 de octubre, que es un puente bastante importante aquí en la zona de la sierra para que puedan visitar a Benahocá en las 12 ferias de ganado donde se va a ver, donde vamos a ver los quesos, donde vamos a ver las chacinas, donde vamos a ver los animales de todas las especies que tenemos en esta zona de la sierra y pueden valorar el sacrificio y el trabajo que hacemos los ganaderos por la sociedad. Muchas gracias y pa'lante. Y aquí os espero. Gracias. 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 Gracias.